Música Buenas tardes, mi nombre es Diego Mayorga, hago parte de la organización H2D Pro, que está en la plataforma de la juventud municipal. Quiero hacer una invitación a todos los jóvenes del pueblo para que se reintegren y vuelvan a pasar sus propuestas de las diferentes organizaciones que tienen para que la misma alcaldía y la plataforma los esté apoyando. Fuera de eso, los quiero invitar este viernes a las 3, que vamos a hacer una reunión para mirar sus propuestas y darles un voto de confianza para que las pasen. Aparte de ello, quiero el mismo viernes invitarlos a una pequeña presentación que hacer nuestra organización a través de las redes sociales. Por último detalle, quiero invitarlos a que participen en la Semana de la Juventud, que se está dando a través de las páginas por Facebook de las diferentes alcaldías y por la misma plataforma juvenil.